¡Ey! Y eso es la música de Chilena para todos mis paisanos que se encuentran en la Unión Americana. ¡Eso! Y báilale bonito, paisanos. ¡Eso! 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 El silencio es el más fuerte por dentro, pero por fuera un alma alegre. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡El puro ritmo de banda paisano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay chiquita! Reír para no llorar, bailar para no pensar Y tomar para no sentir mi dolor Reír para no sentir mi dolor Reír para no sentir mi dolor